Continuamos recorriendo las calles de la Comuna 13 para este especial de Emprender Expo y nos encontramos unas cremas de mango biche que si ustedes vienen a este lugar las tienen que probar. Nuestro emprendimiento se llama Ruta 13, tiene varios componentes, uno de ellos es cremas de la 13 que hoy es uno de los productos gastronómicos más reconocidos dentro de toda la ciudad. Acá tenemos una tienda de souvenirs donde fue la primera que tuvimos acá dentro del barrio Independencias 1. Tenemos camisetas, gorras, en fin, variedad de cosas y lo más importante, nuestro tour como tal. La idea nace de quererle mostrar realmente a la ciudad de Medellín y a nosotros como paisas que la Comuna 13 no tiene ese estigma del que muchísimas personas hablaban en un centro comercial, en el metro, en un bus. La idea nace realmente de querer nosotros mostrarle no solo hoy a la ciudad sino también al mundo todos los componentes hermosos que tiene la Comuna 13. Si vos venís te vas a encontrar con cremas de la 13 que es la mejor crema de mango hoy en toda la ciudad. Te vas a encontrar además de esa parte gastronómica, un proyecto de escaleras eléctricas, el grafiti acompañado de toda nuestra historia y en fin, un montronón de cosas que hacen que nosotros seamos y siempre los más parceros. Desarrollar Ruta 13 dentro de la Comuna 13 para mí hoy ha sido yo diría que de los elementos o de los ítems más importantes de mi vida. ¿Por qué? Porque nace como un sueño, como una pasión, ni siquiera como un trabajo realmente de querer mostrar mi comuna como tal, de querer mostrar mis parceros, de querer mostrar los proyectos que nosotros teníamos. Entonces, además de que no lo haría en otra ciudad, ya tuve la oportunidad de estar en otros lugares y quizás he apoyado y he tenido la oportunidad de evaluar otros proyectos, pero de acá no me doy. Toda la oportunidad de estar en Canadá y en Estados Unidos haciendo cosas también similares, pero la 3 es lo mío y de acá en este momento no me muevo. Parce, un mensaje hoy más que todo a los pelados, a los señores, a las señoras que son emprendedores es siempre, siempre ir adelante. ¿Por qué? Porque cuando uno decide meterse por un proyecto de emprendimiento es porque sabe que todos los días literalmente van a haber un montón de obstáculos y que por más de que todo el mundo antes dice que uno es su propio jefe, ¿sí o no? Hay cosas muy duras en los proyectos de emprendimiento y por eso muchos se van quedando. La propuesta y la recomendación para todos, parces, siempre, siempre seguir adelante y marica, uno siempre tiene que luchar por sus sueños, entonces nada, con toda. Y una demostración de eso es la 13 como tal, que pasó de ser una de las comunas más peligrosas de toda la ciudad, hacer Parce hoy uno de los sitios de transformación social más grandes, no en Colombia, sino a nivel de toda Suramérica. Entonces eso es un ejemplo de superación y la pandemia tampoco nos acabó. Hoy nos estamos reactivando y vamos, espero, con toda. Gracias. Gracias. Gracias.